¿Qué es el aporte del INTA? No solamente de las técnicas, sino de la cultura de agregado de valor. Este es un tema que Argentina unos años atrás parecía esotérico y hoy prácticamente todo el mundo sabe que esta situación internacional que fue favorable para la Argentina, si realmente quiere capitalizarla para que no solamente quede en un proyecto de crecimiento, sino que desemboque en un proyecto de desarrollo económico, el valor agregado es fundamental. Y sobre todo cuando hablamos de valor agregado en origen, porque sabemos que hoy el mundo se desarrolla por regiones. Es decir, la identidad de las regiones tiene que ver mucho con el valor agregado. Hoy en 300 regiones del mundo está casi el 70% del valor agregado del mundo. Está la importancia que cada región tenga su identidad, explote sus características, explote sus ventajas, que son las que le van a permitir en el mundo diferenciarse. Y el mundo en lo que viene se va a diferenciar en eso, en aquellos países que van a querer competir por salarios bajos o aquellos países que están dispuestos a competir por valor agregado, por tecnología, por investigación y desarrollo. Y bueno, creo que la Argentina debe apostar a eso. Y en eso el INTA, es un orgullo para la Argentina lo que fue el trabajo del INTA a través de toda su historia, tiene un papel insustituible. Y empieza desde abajo, empieza desde el municipio, esta conciencia entre el sector público, privado, universidades, muy importante, entidades como el INTA que aportan entre ciencia y tecnología, llega a las provincias y de ahí a la nación. Yo siempre digo que el desarrollo económico no se importa. Uno no puede ir a comprar 20 kilos de fórmula para el desarrollo. Y adentro hacia afuera. Estamos acá, estamos en Manfredi, con productores, con técnicos que trabajan junto a ellos, trabajando sobre nuestro suelo, con nuestras propias fórmulas. Entonces digo, esto es el concepto de desarrollo para mí, que implica también la ocupación del territorio nacional. Tenemos 40 millones de habitantes y esta posibilidad enorme, de que yo creo que tenemos 15 años por delante, con una clase media mundial que está aportando más de mil millones de nuevos consumidores. Ese tiene que ser nuestro objetivo. ¡Suscríbete al canal!